Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano con apoyo de la policía ubicaron en zona rural del municipio de Tibú un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecería al Frente Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado GAO ELN. La operación militar que permitió la ubicación y destrucción del millonario complejo cocalero, compuesto por un laboratorio y siete estructuras, se desarrolló en la vereda La Angalia, donde el ELN tenía control total de la producción de la estupefaciente. En el lugar fueron hallados 1.206 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 96 kilogramos de base de coca en proceso, además de insumos sólidos y líquidos necesarios en la fabricación de este alcaloide. La infraestructura ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína estaba avaluada en aproximadamente 6.600 millones de pesos.